Secretario de Programas Electorales del PP de Madrid, don Miguel Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el magnífico resultado de su partido este pasado domingo en Andalucía. Pues muchísimas gracias, la verdad que, como dices, es un magnífico resultado que se viene a sumar, ya cosechado tanto en Castilla y León como primero en la Comunidad de Madrid. Yo creo que todo empezó el 4 de mayo y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, ¿quién ha perdido las elecciones? ¿Ha sido Juan Espadas o ha sido Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que las elecciones las ha perdido, lógicamente, el Partido Socialista, las ha perdido Juan Espadas, pero sobre todo la ha perdido un gobierno, el de Pedro Sánchez, que no ha sabido gestionar la pandemia, que no está sabiendo gestionar la salida de la crisis y que los ciudadanos lo que han demostrado es el hartazgo que tienen con este gobierno. Lo demostraron, como decía, el pasado 4 de mayo, cuando de forma abrumadora le dieron la victoria a Isabel Líaz Ayuso y al Partido Popular, se la dieron también al Partido Popular en las elecciones últimas en Castilla y León y ha sido apabullante. Date cuenta que, lo hemos dicho muchos, pero tanto Isabel Líaz Ayuso como Juanma Moreno en Andalucía han sumado muchos más diputados que toda la izquierda junta. Con lo cual, yo creo que este resultado lo que demuestra es el hartazgo de la sociedad madrileña ante un gobierno anestesiado y que no sabe responder a los problemas auténticos que tiene nuestro país. Vamos con la pataleta de los perdedores. Adrián Alastra asegura que Juanma Moreno ganó las elecciones gracias a los ingentes recursos que Pedro Sánchez puso a su disposición para combatir la pandemia. ¿Qué le parece? Pues la verdad que yo estaba escuchando a Adrián Alastra y ya me estaba pareciendo ridículo cuando lo estaba escuchando. De hecho, sobre todo, me parecía más ridículo porque lo estaba leyendo. Porque eso, si lo dices, porque en ese momento no se te ocurre otra cosa mejor, pero que lo estés leyendo, me pareció en ese momento bastante ridículo. Luego ya cuando lo lees en la prensa escrita y cuando ves las declaraciones con más reposo, la verdad que es una excusa, como decía Juanma Moreno, de las más risorias y de las que cada vez que uno las lee, pues más vergüenza ajena le da. Yo creo que son excusas de mal perdedor y sobre todo es no entender lo que han votado los andaluces, lo que han votado los madrileños, lo que están votando los españoles allí cuando les preguntan. Y es que, como bien hemos dicho, quieren al Partido Popular en la Moncloa y lo quieren ya, lo quieren cuanto antes para que tome las riendas del timón de España y que salgamos cuanto antes de esta crisis económica con más empleo. Y mira, hay un dato que yo siempre lo pongo de manifiesto. En los últimos años, una región como Madrid, gobernada por Isabelía Zayuso, por el Partido Popular, una región gobernada por Juanma Moreno en Andalucía, hemos sido las dos, las comunidades autónomas que hemos liderado, la creación de empleo. Y fíjate, siete de cada diez nuevos autónomos que se han creado en los últimos tres años han sido en Andalucía y en Madrid. Con lo cual, eso lo que demuestra es que cuando el Partido Popular gobierna, sus políticas dan buenos resultados. Y esas políticas que dan esos resultados en forma de empleo, en forma de crecimiento económico, en forma de atracción de inversiones, es lo que quieren los demás españoles para sus regiones. Y por eso estoy convencido que los siguientes comicios, los locales, los otros autonómicos que tengamos, y espero que muy pronto también en las generales, pues el Partido Popular pueda tomar las riendas de este país y que, como igual que hicimos en el 96, igual que hicimos en el año 2011, pues podamos demostrar a los españoles que somos la alternativa que necesitan al desastre del Partido Socialista y al desastre de un gobierno de coalición socialcomunista que nos está llevando, como digo, a cotas casi absurdas, como nos estamos viendo muy recientemente. Yo lo que espero es que esto sea ese revulsivo que todos esperamos y que muy pronto la Moncloa esté gobernada por un gobierno serio y decente. Eso que me cuenta usted es verdad, pero ya sabe, don Miguel Ángel, que siempre hay quien encuentra defectos incluso en las situaciones más ventajosas y propicias. Y eso es lo que pasa ahora con aquellos que aseguran que estas elecciones en Andalucía han venido a demostrar el triunfo del modelo Juanma Moreno frente al modelo Ayuso, es decir, la moderación de Moreno frente a ese coraje de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le parece? Bueno, son excusas de mal perdedor, como decía antes, y sobre todo es ese discurso de la izquierda que trata de tapar sus propias vergüenzas, que trata de tapar el resultado tan lamentable que ha obtenido el Partido Socialista, pero no nos olvidemos, ese conglomerado de izquierda que también ha sacado un resultado desastroso en Andalucía, que quieren tapar lo de Mónica Oltra, que quieren tapar todas las vergüenzas que están teniendo en las últimas fechas y ya tratan de buscar polémicas donde no las haya. Realmente a mí lo que me gustaría es que tuviéramos muchos resultados como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, como el de Juanma Moreno en Andalucía y que ojalá en cada región, en cada pueblo, en cada municipio de este país, pues tengamos un resultado tan fantástico, que es el resultado del Partido Popular, sin etiquetas. Es el partido que está demostrando que es la auténtica alternativa. Con lo cual yo creo que no debemos comprarle ese discurso a la izquierda, esas excusas de mal perdedor que a falta de otro tipo de argumentos pues vienen a decir esas cosas como las que hemos oído a Adrián Alastra y también estas otras de si es que es el PP moderado. Yo creo que el Partido Popular es el que se presentó a las elecciones el pasado 4 de mayo. Un 45% de los madrileños dieron el respaldo a Isabel Díaz Ayuso, que se dice pronto prácticamente la mitad de los electores votaron al Partido Popular y un resultado muy similar, el 43% votaron a Juanma Moreno y le dieron esa mayoría absoluta. Con lo cual yo creo que ojalá tengamos muchas personas, muchos líderes como Isabel Díaz Ayuso, como Juanma Moreno en el resto de comunidades autónomas y también muy pronto Alberto Núñez Fijosa, que ese magnífico resultado también que le permita gobernar y dar esa alternativa a este gobierno del desastre al que antes hacía referencia. Y lo cierto es que estos dos modelos diferentes de hacer política, porque es cierto que tienen diferentes modelos Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, son quizá dos caras de una misma moneda, pero caras diferentes, vienen a demostrar algo así como que en el Partido Popular hay espacio para diferentes sensibilidades de muchos votantes y que si Feijó es lo suficientemente inteligente a la hora de manejar de un modo sabio, estos dos motores que tienen son los que le catapultarán justamente a la Moncloa. El Partido Popular ha sido siempre, siempre se ha caracterizado por ser un partido con unas bases muy amplias y donde lógicamente cabemos personas que podemos tener ciertos matices en nuestra forma de entender o de gestionar la política. Pero, desde luego, como tú bien dices, la forma de trabajar de Isabel Díaz Ayuso y la forma de trabajar de Juanma Moreno se inspiran en los principios y en los valores del Partido Popular, en los principios liberales, en los principios en los cuales tratamos, como siempre, de poner a los mejores al mando de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, del gobierno de España y, por tanto, demostramos con gestión que somos capaces de devolver esa confianza que nos dan los españoles y los madrileños en las urnas. Yo, insisto, creo que es una polémica estéril, una polémica que nos la están generando la izquierda de este país, que se encuentra totalmente noqueada. Hoy hemos conocido un anuncio de bajada del precio de la luz, totalmente insuficiente y que no deja de ser una respuesta a la desesperada, además insuficiente, donde se queda corta de todo lo que tenían que estar haciendo en el gobierno de España para ayudar a las familias y para paliar los importantes costes de la energía. De eso tenía que estar hablando Pedro Sánchez, de eso tenía que estar hablando el gobierno de España y no de estas polémicas, que realmente lo único que quieren es distraernos de lo más importante. Y lo importante es construir esa alternativa, esa alternativa a este desgobierno y que muy pronto todos los municipios, todas las ciudades, todas las regiones de nuestro país puedan disfrutar de estos gobiernos del cambio, de esos gobiernos auténticos, de la buena gestión que están demostrando Isabelía Zayuso, además con datos y Juanma Moreno en Andalucía. Oye, fíjate los datos que tenía Andalucía hace apenas tres años. Estaban a la cola de todos los indicadores de buena gestión y de todos los indicadores económicos. Andalucía junto con Madrid, insisto, ha sido la región que más empleo ha creado, la región que más crecimiento económico ha tenido, la región donde más autónomos se han creado. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la aplicación de políticas adecuadas, correctas, de la buena gestión, que es para lo que los madrileños y los españoles nos ponen en los distintos puestos de responsabilidad. En nuestro caso, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y en el caso de Juanma Moreno y de todo su equipo, en la Junta de Andalucía, que ese ha sido el auténtico revulsivo que le hacía falta a Andalucía para empezar a abandonar las listas, o la cola en todas las listas que tenían que ver con el crecimiento económico, con la creación de empleo, con el abandono escolar. Y yo creo que ahí están esos datos y yo creo que los españoles se van a dar cuenta, lo van a reconocer, y yo insisto, creo que Feijó muy pronto será el presidente que necesitemos en España. Tiene toda la pinta juzgar por lo que hemos visto en Andalucía, pero bueno, mencionaba usted el anuncio de esta mañana del presidente del gobierno de rebajar el IVA de la luz del 10 al 5%. Bueno, ha tardado el hombre, porque resulta que Feijó se lo pidió hace más de tres meses, el 10 de marzo, en la conferencia de presidentes autonómicos. Se lo volvió a pedir el 7 de abril, hace más de dos meses, en su primer encuentro en Moncloa, recién nombrado Feijó ya líder nacional del partido. Hace solo 15 días, la ministra Teresa Rivera se negaba diciendo que en absoluto el gobierno estaba dispuesto a vaciar sus arcas con una medida cosmética como esa. Y bueno, ha tenido que darle el revolcón de Andalucía para que hoy finalmente anunciara la rebaja de ese IVA para la factura de la luz. Realmente, si lo hubiera hecho cuando se lo pidió a Feijó a los españoles, las familias nos habríamos ahorrado más de 200 millones de euros. Ha tardado, ¿eh? 200 millones de euros nos habríamos ahorrado en apenas tres meses, pero como digo, lo importante es que este conejo de la chistera que se saca el presidente del gobierno no solo llega tarde, sino que es insuficiente. Yo creo que Alberto Muñez de Feijó lo que le ha pedido es que no solo bajara el IVA de la luz, que deflactara la tarifa del IRPF, cosa que vamos a hacer en Madrid y que también ha anunciado Juan Moreno que harán en Andalucía, que le bajara los impuestos a los madrileños, que quitara ese gasto superfluo de este gobierno sobredimensionado que tenemos, ¿no?, con ministerios de absolutamente nada, ¿no?, que no gestionan nada, que sea ese plan auténtico de rescate a las familias que es lo que nos están pidiendo los españoles. Se saca este conejo de una chistera que está agotada, yo creo que Pedro Sánchez hoy lo que ha demostrado es que no tiene ideas, que solo acierta cuando rectifica y yo lo que espero es que rectifique muchas veces más por el bien de este país y que cuanto antes tengamos que dejar de rectificar porque haya alguien serio, riguroso, como Núñez Fijó, que lo ha demostrado también en Alicia, ¿no?, cuando ha gobernado, pues que esas medidas que las familias necesitan, que la economía española necesita, que nuestras empresas necesitan, porque nuestras empresas no necesitan más intervencionismo, no necesitan, en fin, las reformas que está emprendiendo este gobierno, sino lo que necesita es emprender esas reformas necesarias para que nuestro país siga en esa senda de crecimiento económico generador de empleo, que esa es la auténtica prioridad y aunque nos quieran distraer, ese es el objetivo de un país que tenemos en este momento, que ese crecimiento económico se vigorice y que se transforme en creación de empleo y este gobierno es incapaz de hacer una cosa y la otra. Efectivamente, como le han recordado esta mañana al presidente en el Congreso de los Diputados. Don Miguel Ángel García, secretario de Programas Electorales del PP de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.